Un aparatoso accidente de tránsito se registró a la madrugada de este sábado en la vía que de Bosconia conduce a Valledupar. De acuerdo a los testigos que presenciaron el hecho, el accidente que dejó 13 movientes muertos ocurrió cuando el conductor de un vehículo de servicio público arrolló los animales que según él se atravesaron en la vía. Tras el fuerte impacto, el conductor de quien es conocido en el gremio como Pichi, por fortuna resultó ileso sufriendo solo daños en el vehículo, el cual quedó completamente destrozado en la parte posterior. El ganado estaba valorado aproximadamente en 20 millones de pesos y al cierre de esta edición se conocía la identificación de sus propietarios. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. Cesar S.A.S. Cesar S.A.S.